1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 30, 31, 29, 30, 29, 30. Con tu mano. Es el beso de mi vida. Cállate al día para siempre caminar. A tu lado. Con tu mano. Cállate al día para siempre caminar. Cállate al día para siempre caminar. Con la vida. En tu salida. Cállate al día. En tu lado. Siempre iré. En tus paños. Cuidaré. Cállate al día para siempre caminar. De que no cabe la duda.